Me siento super especial por estar con todos mis... Y ahora viene con ustedes, Erika, Erika Josefina, dame Josefina Que lo que mi gente, bienvenidos a un nuevo video de Jeremy Vlogs ¿Verdad que sí? Puede ser que ustedes estén escuchando unas voces por ahí y no saben quiénes son Pero yo se las voy a describir ahora Tenemos un cantante, compositor, poeta, historiador de la República Dominicana También tenemos un calvo Bueno, vamos a presentar el primero Y es la Yukitamón Aquí llegó la Yukitamón ¿Cómo te sientes? Tienes que hablar cerca No muy cerca Oye, ¿qué tarea más difícil me pusieron? Tú sabes que nosotros somos una persona O sea, que nos debemos al pueblo, ¿verdad que sí? ¿Tú sabes lo que vamos a hacer hoy? No, tú no me invito a que venga y ya Cuando estemos todo aquí yo voy a explicar lo que va a pasar Ok Ahora vamos a darle la bienvenida a una persona que tú amas mucho Un compositor Cantante Historiador Intocable Tienen que hablar cerca, tienen que hablar cerca Bueno, mira, tú no estás muy lejos de la dinámica que viene hoy Ustedes van a ver ahora qué es lo que vamos a hacer Yo sé que cuando tú me invitas para algo no es para nada Todo lo que tenemos Es que yo Espérense, dejen que yo inviten a una persona muy especial para mí Ah, falta el calvo, un calvo Sí, sí, sí Sí, es un calvito, pero yo le tengo tanto aprecio Él tiene como problema de déficit mental Pero yo lo amo, de verdad que sí Ahora vamos a darle la bienvenida a un hombre empresario De verdad que sí Una persona que lucha todos los días por su futuro y por su pasado Y el presente que vive cuando está en el día a día Es los 50 más bellos de People España También es manager, productor, editor, grabador, grabadora y Radio TV Aquí tenemos con ustedes a René ¿Y por qué tú te caes así, mi vida? ¿Qué pasa? Que venía corriendo Pero no me le dé la espalda a la cabeza No me le dé la espalda, dámele la cabeza Miren mi gente, falta una persona aquí No está aquí ahora mismo Porque esa persona está bajo de presupuesto Ay, qué bloqueosa Miren el editor, le hago zoom a eso, entonces Editor, te he dicho que no haga eso ¿Y tú sabes de dónde te ha votado? Editor, te he dicho que no le pongo una lucecita a la cabeza de René Editor, te lo he dicho Miren mi gente, falta una persona aquí Pero yo le voy a explicar a ustedes ¿Cuál es la dinámica? ¿Pero a quién es? No, no es sorpresa Allá yo le aviso ¿No me va a dar dinero? No, no ando en ese presupuesto No tengo presupuesto Por eso él no llegó ahora Porque él me pidió un dinero Y yo no pude darle del Uber Ustedes están aquí porque Dios les paga, no yo Entonces mi gente El día de hoy Sí, sí, pero tienen que saber la dinámica 24 horas vestido de mujer ¿Cómo lo ves? ¿Qué? Ven, ven, ven ¿Puede meter un vestido? Sí, sí Bueno mi gente, vamos a empezar porque ya está bueno Amor, no sabes parquearse Espérate Se entera Mi gente, nos vemos en la primera ubicación Y adivinen para qué, para dónde vamos Mi gente Editor, si le pones un humito verde Vamos a tener problemas Te lo estoy diciendo No te voy a pagar ¿A dónde llegamos ya? Sí, con historias Mi gente ¿Qué pasó? ¿Por qué estamos en Camp Closet? Eso es vaina de mujeres O sea, 24 horas vestido de mujer Te tienes que vestir como una mujer Ahora De verdad la vaina Hemos llegado acá, claro ¿Y de qué te quiero decir? Ay no, a mí no me importa De Minion Pónmelo amarillo a él, por favor No Y pónmelo un ojo de May Y ahora tú vas a ir como que si yo le estoy sacando el cerebro No, no, el editor no llega ya Y el editor le dice ¿Qué hago? El editor le dice Qué difícil me la pusieron El punto es, mi gente Que hemos llegado a Camp Closet Aquí nos vamos a transformar Tenemos que salir vestidos de aquí Y después de aquí Vamos por un lugar que ustedes van a saber ¿Hay un premio para que se vea mali? No, amor Sí, la gracia Obvio Pero yo voy a ganar Sí, sí, sí Yo sé Sabemos que tú vas a ganar Porque en la versión tuya Te la comiste ¿Cómo estaba? Tú eres una hembra Estaba preciosa tú Yo fácilmente te hubiese doblado Ándel Ándel, Jesús ¿Y por qué tú no me has doblado? ¿Y por qué tú no me has aprobado? ¿Y por qué tú no has aprobado? Egoísta, René Dios mío Qué egoísta Tú eres, qué cínico Tú también egoísta que el gobierno Que no pone un aire en la canasta básica Es verdad Mira, estamos hablando mucho Vámonos para acá Claro, vamos para acá ¿Y todo? Bueno, mi gente Ya estamos aquí dentro En Camp Closet Ahora tenemos que buscar el outfit Pero antes ¿Cuál es con los colores, hijo? Porque ya yo tengo la incertidumbre De decir Me voy a poner eso Que está ahí Sí Ay, se viera bien ¿Qué? Hazte de crisis, será yo Ey, Chibi El canal para niños Todo para niños Mi gente Le voy a dar sus colores Por favor Pónganseme ahí en filita Y hagan como las Miss Universo Y pónganse como Exacto Tienen que ser Exacto Alante Con el pie alante Así, así, así Así dirá Así Ay, me gustó esa parte Me encantó Y el color Para la primera ¿Cómo es? Primesra Primesra Perdón Me bebé una cervecita ahorita Para la primera Miss Universo Miss Costa Rica Yukitamón Miss Yuka Miss Yuka Miss Yukitamón Un aplauso Y su color es Naranja Quita Tú sabes que yo estoy un poquito pasada de vibra No importa El outfit tiene que ser 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 Tu outfit tiene que ser Naranja Ok, yo lo juro Mira por lo menos Ya tú ves Eso le tiene aprecio Yo no creo que la gente tenga malos sueños Bueno, vamos A posiciones 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 Miren las posiciones Aquí, miren Que bella Para René Le toca el color Rojo ¿Por qué te cambió la cara? ¿Por qué te cambió la cara, Carlito? Rojo Rojo pasión Rojo 14 de febrero Rojo menstruo ¿No te gusta? Me encanta Tú no me muevas la cara Mira Yo sé que te gusta ¿Qué tú vas a hacer, Osearia? ¿Qué te pasa? Él tiene mujer ¿Qué me importa? La que sí Párate Vamos, Chiri Que te toca a ti ahora Posiciones Miss Univel Vamos Ay, pero yo no dije Que Miss Univel Era tú Tú eres Miss Caquita Miss Caquita Ay, qué cura Ay, qué cura Ay Qué cura Qué chistacita Ahora vamos Miss, no pierdan su cosa Magaly está muy orgullosa de ustedes Magaly Febre Magaly Febre Es la que va a Miss Univel Ajá Vamos Y para el Chiri Intocable Y para Atiéndeme aquí ¿Qué es lo que tú pareces, mi hijo? Y para el Chiri Le toca el color Blanco El mejor Mi amor, pero tú vas a ir patriótica Lo que pasa Lo que pasa Es que me dijeron Que tú eres muy limpio Entonces yo soy Corta, corta, mentira No, lo que pasa Es que tú eres una persona O sea No, mira Yo siento Yo siento Como que tú Has sufrido mucho en el amor Verdaderamente no Sí, has sufrido mucho Yo he tenido mucha suerte en el amor Ah, está bien Bendiciones Con eso Pero yo siento que tú has pasado por el proceso fuerte Debe ser que cuando tú Cuando tú entraba ¿Cómo es? Te han sacudido Exacto Cuando tú ibas a entrar a muchos huecos Encontrabas cosas Colores De colores Dame las cenicientas Allá está el tuyo Aló, aló Espérense porque esto no es sencillo Y el tuyo, linda Ay, verdad Ven Ven Y que es Miss Universal Chiri Espérate Espérate Tú no me dijiste Ay, ven ¿Verdad? En posiciones Posiciones, posiciones El teléfono Que aquí está muy En trabajo Y Vamos a darle la bienvenida A Miss Miss Tatingo Miss Tatingo Qué bello Que te toca tu blanco Miss Maga No Ven, que te toca a ti Ah, me toca a mí Bueno ¿Qué es Miss Él? Yo soy Miss Mamatingo ¿Por qué Mamatingo? ¿Quién fue Mamatingo? Mamatingo fue la heredera O sea, de los vikingos Pedro Mil era primo mío Ah Sí, nosotros nos criamos juntos Y el Chiri ¿No te acuerdas, Chiri? Cuando nosotros íbamos allá a Puerto Plata Él fue también No Pedro Mil fue el obvio de él A ver Él revivió Y una vez fue para el cementerio No, no digo yo De por qué se encontró Con tal muralla Vamos, vamos En posición Bueno El color que te tocó A ti, Jeremy Él y él mismo Sí Sí, porque soy dueño del video Soy dueño del video Disculpa Morado Eso es falso Eso es falso Hay fraude 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 Magali Gracias Ustedes saben que yo soy una persona Que me encanta No tengo corazón Ploco, ploco Espéalo Ahora Vamos a llamar Atiende aquí Atiende, piquetico De los pies a la cabeza Mis San Isidro ¡Ey! Dios mío, gracias De verdad, gracias Mis Tabañas Mi gente A lo que nosotros no vestíamos Porque ya se acabó el tiempo Y teníamos todas nuestras prendas Llegó el otro Integrante Que también se va a vestir Y va a cumplir el reto De 24 horas Vestido de mujer Y ese integrante es ¿Tú no tienes novia? ¿A qué te haces pegado esa tipa? Y además Tú eres lesbio Ay, verdad Bueno, mi gente Sin más preámbulos Tenemos aquí A uno de los mejores TikToker Creador de contenido Ahora YouTuber Amigo y hermano mío ¡Erik! ¡Ey! ¡Chamamaya, amigo! Amigo ¡Ay! ¡Ey! ¡Yo! ¡Mira! ¡Ay, la canción! ¡No, mi hijo! ¡No, mi hijo! Mira Yo sé que tú estás muy emocionado Me preguntaste ¿Por qué tú viniste a esta tienda de mujeres? No, eso no pregunte Atiéndeme aquí Y este hilo, Erie ¿Qué pasó ahí, mi hijo? Tú estás como los tiempos de antes Con la funda ¿Eh? Eso es algo cibernético Cibernético, algo mundial Bueno, el punto Eso es estéril Mira Ay, este niño estéril Que él está rebelde Sí, él es rebelde El tal, bro Sí Tú no sabes que Él no sabe a qué vino aquí Ah, tú no sabes que tú viniste Ah, pues mira Yo te voy a explicar brevemente Sí, explícale pronto Ah, sí, explícale Tú ves lo que yo tengo en la mano Tú vas a buscar algo parecido a esto No de mujer Ese es de San Valentín Sí, sí, ese es el punto Pero San Valentín va a ser Verde El punto es que Vamos a vestir de mujer Por 24 horas Vamos a maquillar Y va a ser Así que tienes ¡Ay! ¡Ay, qué bella! ¡Ay, qué bella, niña! ¡Ay, qué bella! Un minuto ¡Mana! ¡Ey! ¡Un minuto! ¡Comienza el tiempo! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Un minuto! ¡Fuégate! ¡Fuégate! ¡Plocoplo! 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 ¡Mira! ¡Guau! ¡Está bella! Verde, vamos Vamos a dejar que todo el mundo se cambie Y que Eric buque su presupuesto Así que Hablamos ahora Mi gente Tuve que volver y repetir la transición Porque es que yo no puedo con lo que estoy viendo Ven acá Ven Porque yo no entiendo que se... ¡Ven aquí! ¿Qué es eso? José, ¿qué es esto? Esto es mi outfit Lo que pasa es que me queda muy grande Me lo tenés cambiando Loco Cambiate eso, de verdad Tú estás... Pareces un tutis Pero ven a ver esto Que esto es lo mejor Vengan Vengan aquí Vengan acá, Calvito ¿Por qué tú te estás escondiendo? Yo no lo tengo niña ¡Míralo! 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 Calvito, ven Ven, enséñale a tu público ¡Qué bella tú estás! Vamos a darle una entrada A Eric Que se va a decir Tienen que buscar también su nombre de mujer Todos Yulisa Que tenga que ver con el nombre de ustedes Por ejemplo Yeremita Yeremaya Baina así Tú, René Renata Chira La Chirina Josefa Y ahora viene con ustedes Erika ¡Erika! ¡Qué bello! ¡Ay, qué bello! Me parece a la madrida Erika Erika, de verdad Mira No, mira Erika parece Como que sirva Para una serie No puedo de mí Mirenla Erika, Erika ¡Era! 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 ¡Bloco! 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 Me encanta Pero Es que no hay Es que no hay ¡Bloco! Es que no hay Yo siento que con José que es una excepción porque no hay Saipa Miren, miren Vamos a hacer Pero enfócame a Renata Se parece Se parece a la caricatura Que tiene como dos bailes No sé cuál es Pero yo creo ¡Al chapulín! ¡Bloco! ¡Bloco! ¡Segura! ¡Segura! Vamos a ocultar esta transmisión aquí Porque ahora yo me voy a decir Cuidado que esta dama tiene como algo Sentía Esta dama tiene un piezón ahí Bueno, mi gente Nos vamos Que necesito cambiar No, así no Vamos Porque como que el 12 Y con ustedes Ay, Dios mío De verdad que no puedo Mis San Isidro ¡Ey! ¡San Isidro! ¡Hija! ¡Ay, eh, eh! ¡Ay, eh, eh! ¡Ay, eh! ¡Ay, eh! ¡Ay, eh! ¡Ay, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Bloco, bloco, bloco, bloco! ¡Ay, eh! ¡Se me va a salir algo! ¡Eh! ¡Se me va a salir algo! ¡Se me va a salir algo! ¡Ay, mi gente! Usé la técnica de mi amiga Piri Y no me gustó La voy a soltar parando ¡Ah! 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 ¡Toy malo! ¡Así! ¡Así! ¡Ca! ¡Y así! ¿Qué tal? Tú tenías como que darte Un pequeñas brasuradas ¿Por qué? ¡Ja! ¡Aquí tenemos como una alfombra! ¿Eh? ¡Bloco, bloco, 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 bloco! ¡Sí! Beso Las amigas que se besan son las mejores compañeras No, no llegamos ahí No me inviten ahí Mi gente, ahora cada uno Con su color, tenemos que modelar Hace un pequeño modelaje, así que Vamos a modelar, mi gente, ahora vamos A demostrar el talento que tenemos A mí ese tipo Vamos a modelarle Nuestros outfits, vamos con el primero El señor René con el outfit rojo Adelante Renata, perdón Qué bella la Renata Ahora con ustedes Josefa Ay, ay, dámelo Dámelo Josefa Ay, ay, ay Josefa Josefa Hasta allá, hasta allá Ay, ay, ay Ahora con ustedes Chirina Qué bella la Chirina Qué bella Ay, corre Ahora con ustedes Erika Vamos con su outfit verde Ay, ay, ay La vueltica, la vueltica La vueltica La vueltica La vueltica Ay, corre, corre, corre Ay, ese sí es loco Ahora voy yo, mi gente Me tocó Con ustedes Ven, preséntame Y con ustedes La n*** San Isidro Yeremina Yeremina La de coca Molda Y toda La de coca Los cocos Los cocos Se están saliendo Ay, y el tipo Dice que Ay, ay Y si no ofrecen lo que nos ofrecieron otra vez No De puta Bueno, mi gente El punto es que ya tenemos el outfit Ahora vamos a montarnos un pelito Así que vamos Qué, pan de bombón Es pelotaje Si no es donde es bombón no Es bombón Porque es bueno y es calidad Así que nos vemos Chao En bombón Llegamos a bombón producción Vamos, salgan las mujeres Vamos, salgan Las mujeres Salgan las damas Esto está fuerte Esto está que pique y se atiende Venga, venga Atíndeme aquí Vamos rápido Atíndeme aquí Mi gente, hemos llegado a bombón Ay, ay El camarógrafo se acaba de caer Mi gente Y para qué tú te vas con la funda Qué bella tú Mira, deja tú esa vaina en el carro Tú puedes Tú puedes Tú puedes Es que es así Guarda ese bolsillo Llegamos aquí a bombón Mi gente Miren aquí Tenemos especiales de peluca A tres por diez Y a tres por cincuenta Dame cinco Ay, ¿de dónde está bombón? Bombón no ha llegado de España todavía Ay, Dios mío Para bombón Para bombón Bendiciones al equipo Salute 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 Como están ustedes Mi bella Hola De dos horas ¿Qué? Mil pesos para la hora Dos horas Bueno, mi gente Ya estamos aquí Estamos buscando la peluquita Que nos vamos a poner Ya la tenemos ready Y ahora vamos a montar Mira qué bella Mira ¿Y por qué tú no tenés la tuya puesta? No, yo no me voy a poner peluca Yo soy una mujer calva No, me estás trompa aquí mismo Tú no has visto mujeres Así que tienen esos peluquitas Nunca he visto eso No, no Tú no lo haces así ¿Qué pasó? No me vengas con esa copa Y ustedes que se la van a poner Yo no Mira, hay otra cosa Que se está moviendo Ya abajo Mi gente Vamos, sigan viendo aquí Como que lo veo muy enfocado En la peluquita Todo ¿Qué te está pasando? ¿Cómo te sientes? ¿Está? Ay Mira con esa peluquita ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, mi gente Cuando nos montemos la peluca De verdad Porque esta gente está como desanimada No entiendo lo que está pasando Le voy a comprar comida a todos ¡Eso! Le voy a comprar comida Le voy a comprar romo a todos ¡Eso! 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 Sentí como una yuca Sentí algo fuerte Está bien Le voy a comprar comida a todos Bien, mi gente Como ellos se activaron todos ¡SBG! ¡SBG! ¡Ay, marca! ¡Ay! ¿No es marca? Debería de hablar con esa gente Te van a peinar ahora Emma, mi gente Ustedes saben que yo soy el papá de la transición ¡Ay! Nos vemos ahora cuando temo ¡Ay, overthinky! ¡Listos! ¡Pero besa, overthinky! ¿A quién? La rubia de farmacia Espérense Déjenme conectar esto aquí Para hacer una transición Dame un segundo ¿De espalda? ¿Qué pasa? Entonces, mi gente Entonces, nos vemos en breve Bye Imposito Bueno, mi gente ¿Y por qué está como doble en esa cámara? ¡Ea! ¡Ey! ¿Cómo nos vemos? ¡Ey! ¡Dándote a ti! ¡Estamos bellos! Tú estás preciosa Pero lo que pasa es que mi barba como que no concuerda con la... Y lo mire, el bocito mío tampoco Y el mío Pero una pregunta para la gente ¿Quién sabe más lindo o linda? De José... Bueno, José nos cuenta Que usted parece una servidora del malecón ¡Ja, ja, ja, ja! Toma un peso José, ¿verdad? ¿Uno cuenta? ¡Ey! ¿Tú pones de ahí como pegaditos? ¡Volfismo! ¡Vamos! ¡Vamos! El Chiri, vamos Modelando El Chiri, su peluquita rubia Él le encanta hacer ¡Se parece o el tínquina! Tiene que describle tú mismo Describete Model verdaderamente me siento súper intocable de una mujer hecha y derecha exactamente me encantó tu presentación ahora venimos con la querida vamos la gente va preguntando de cómo he mantenido el colágeno y eso es vendiéndome mi amor la cosa me siento feliz de pertenecer los 50 más bellos de luz carcilla del cuerpo j 2024 miren el pelo humano y todas las que sí vuelva ya ahora usted alessandra mvp la única es la peluca que yo soy aileen mi nombre es erika batista parte participó en diferentes certamen de belleza y no ha ganado a cantar bailar disfrutar con un momento todos cuando mola le comida a los perros necesitados un poquito como que sí ya ya gracias bueno ay que tú viviera ah ah contigo para seguir mamando no ah ay ay Yo siento que tú le diste como una vista, una baila a la gente O está bien, calles y vuelve allá Ahora usted venga Hola, yo soy Jaira, vengo de Los Guaricanos Tengo cinco años trabajando Permiso Permiso Yo tengo cinco años trabajando en una banca Tengo ocho muchachos Y bebo mucha cerveza Y nada Gracias Ahora, Joe Una mujer ejemplar Estudiada de alto valor con majestría ¿Qué tú estudiaste? Posgrado, ¿eh? ¿Qué tú estudiaste? Sí, yo Chapeo Yo soy administrador en Chapeo Tú administras a los hombres Exacto, me gusta administrar a los hombres, administrar el dinero, administrar... Barrigas ¿Sabes? No, a ti te gusta Pero, sobre todo, tengo mucha fe en que la humanidad cambiará Tengo mucha fe en que... Oh Entonces yo no puedo abrir tu baliza Ay, la mujer ha estudiado, perdón Peluca, peluqueo Ah, ¿todavía lo has terminado? Ah, pues un libro De peluca, de peluca Y si intentamos bajarnos como la mujer Ey, ey, ey ¿Qué fue? ¿Qué fue, compaí? ¿Qué fue? Tú quieres que te explote, mi hermano, ¿eh? Tú quieres que te explote Te explote el caco, mi hermano Te explote... Ey, no, espérate Mi peinado ¡Ajá! Mi tele, estúpida Manita, mon boño, porfa, manita Ay, Eric, pero tú daba para hacer... Pues sí Pelada de la mente, tú más No, mi hermano, porque tú te ves con la proyección de mujer Yo no Yo veo que mi amigo en la calle Yo sobrevivo ¿Qué se siente? ¿Qué se siente en dos segundos? Va, va, va ¿Qué se siente que me veo más linda que tú Y que soy Alessandra MVP? ¿Qué? Siente que tú eres la cooperación de MVP Y a mí me pagan por ir a cos... No, te te lo dan de gratis ¡Ay! ¡Ay! Entonces, ¿qué se siente que aún tú dándolo de gratis No tienes para operarte? ¿Qué se siente que es la gracia que el tel está ojo y no el güey? ¡Aaah! ¡Qué! Estamos alto del qué se siente El último, déjame decirle el último ¿Qué se siente que no tiene para operarte Y que aún así, teniendo peluca, no te puedes quitar el... ¡Ay! ¿Qué se siente que te meto el pelo? ¡Eran dos segundos! Bueno, miren, ahora, ya que vinimos aquí a Bombón Un peluca 100% humana, mi gente Tienen que pasar por aquí para que se vean regia No anden con esos platos, con la cabeza Que cogen sol y se queman, ¿ok? Así que tienen que venir ahora Adivinen para dónde vamos Espérate, Ambraciado Yo estoy orgulloso de mí Porque a pesar de todo Miren mi cuerpo Tengo siete hijos ¡Ah! Con diferentes padres Estoy pensando tener otro Porque mi cuerpo se queda igualito Me encanta ¿Es verdad? Bueno, vámonos de aquí El punto es Que ahora toca maquillaje Maki Maki Apellido Así que nos vamos Bueno, mi gente Hemos llegado al maquillaje Tuve que sacar la cabeza a él Porque se nos quedó la otra cabeza Ya No la podíamos sacar ¿A dónde? Ah, cogiste un viento Por suerte el viento Ahora tenemos que caminar En el medio de la calle Para llegar al maquillaje, mi gente Así que vamos Síganme Vamos Vénganme Vamos aquí Vamos aquí A la banca Vengan a la banca De pronto a la primera Vamos a buscar A un palé ¿Hay empanada? No Mira Esto está fuerte Verde, ¿eh? Verde, está avergonzado Ven que encontré la parte favorita de nosotros ¿Qué parte? Que es hallarte Con la zona, este y tema A Jarojo ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Mira, mi amor Te quedó Sancocho Ahí No es este y tema A Jarojo Yo quiero un palé No es este y tema Ven para darte palé ¿Tú dices así? ¡Ey! Tengo que bajarme ¿Y por qué no me pegas? ¡Ah, bájate! ¡Ay, f***! ¡Ah, digo, no! ¡Qué rico huele! No, mire No, está buenísimo Mi amor Mira la maquillita Esperándonos ¡Ay, la maquillita! Vengan Pero vengan, espérense Yo quiero darle Vengan, vengan a pedir algo En el colmado Vengan ¡Ah, cuando nos maquillemos, vengan! Sí, sí ¡Ay, ay, ay! ¡Morillo! ¡Morillo! ¿Y dónde es? ¿Cómo? Corran, quedé estelao El cepillo, Erick No te lo veo en la mano Bueno, mi gente Hemos llegado a Noely Bravo Aquí Ella maquilla Peina Endulzamientos ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Hasta abajo! 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 Ahora tú Me encanta que esté subiendo las... ¡Mmm! ¡Va! 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 ¡Hasta abajo! que bella ahora esta bobo 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 él me cura fingidor claro bobo 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 vamos ahora va 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 mi gente vamos a maquillarnos ahora mi gente vamos mira estamos comenzamos con con renata ya miren a renata como te sientes de nada como él quiere que se ve capaz del perro no pero es el primer maquillado miren coquet con los ganchitos con que por qué te fuiste a quien a ti a quien a ti tú eres loco de verdad vamos a la calle hay vamos a la calle si es la que tú eres loca enfócate ven si tú eres loca espérate hey 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 no puedes no puedes bebé qué fue ven vamos a comprar una ropita aquí tú eres el camarógrafo tú no te puede caer tú sabías gracias hay ahorita creen que yo rompí esa gipeta si vámonos vengan hay mucha música por aquí vamos a caminar tequina vengan ay dios la vecina mía tú sabes que ella no tiene edema es verdad y por qué si tú sabes que la última vez que yo fui ella me pide un dinero presado yo le dije no porque yo solamente tengo dinero en dólares hay verdad el euro y juanqui juanqui hay para su alcance con él dejaste de nuevo si lo que pasa fue que yo le pedí una cartera de 20 mil dólares no me la pudo dar tú vivas peleando con él tiramelo a mí para pelear yo así hay un perro venga vamos vamos a pasar el tráfico a parar cuidado 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 bueno vámonos vámonos que no él tiene que estar desesperado por el maquillaje loco 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 mi gente acabamos de llegar a noel y salón porque no cansamos estábamos tratando de de endulzar amarrar tigre y baile y no pudimos así que vamos a ver qué pero vengan a verte pero yo mira aquí enfócame dámelo los detalles los detalles cómo te sientes como que tiene que hacer mira tú sabes que tú ahora vas a pedir 100 pesos la calle así miente lo que ustedes no saben que en verdad en el proceso de vestirse como una mujer ya casi se nos están yendo a las 24 horas ya está de noche son casi las 10 de la noche miren vieron que está de noche está linda más está muy linda ella vamos el siguiente vamos parece bueno pero mírame el filtro ya me lo instaló en vivo como que tú te llamas chilina soltera veniente todo soltera harina tiene los ojos sudados tiene que saber ayudarte estas mujeres están como pelúas lo que pasa y hay una actitud una una aquí dando actitud mira dime hombre ya parece mujer mujer yo estoy impresionada yo tengo piel de hambre mi mujer mujer loco o sea no si yo fuese jeremy jeremy esto nosotros no estamos haciendo este vídeo con fines educativos ni nada sí perdón 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 este vídeo lo estamos haciendo con fines educativos para que nos para nosotros sentir lo que siente la mujer y por eso valorarlas más no es di que porque di que es para fines educativos exclusivamente nada de entretenimiento ok verdad que sigue que hoy ya dios mío y que hoy ya es porque tú y ahora sí a chirina cherry como harina no soy yo pero me robaste el marido no pero mi marido es mi marido no me tu marido es mío y el tuyo también es bien una pregunta digan cuál es el marido cuál es el marido tuyo y el de chile iguales tú ves yo de hombre ¡Ay, ay, ay! Compá, mira, si vuelve a hablar así... ¿Qué pasa, que me sobaste? Vamos a esto, mi gente, ahora vamos a producirnos de verdad, vamos. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ay, fue bien, muchacha! ¿Qué pasó? Y no, yo estaba conmigo ahí. Le dije que no, que me suelté en banda. Porque yo no puedo así. ¿Y tú qué harías en ese caso, mamá? No, yo te dije que lo deje. Te dije que lo deje. Yo le dame 100 pesos para la espanadita. A mí lo que me ocurre es que 24 horas siendo mujer. Pero yo tenía insumario. ¿Cómo? Tú, ustedes, tienes insumario. ¡Ay, qué bella, Pocahontas! ¡Ay, sí, se parece Pocahontas! No, pero yo muero con él, eh. Es que yo no puedo. Óyeme, yo soy tú. Y gracias a Dios que Dios te subaron. Es que tú estás de muerte súbita. Estás de muerte lenta. A ti te... Mi amor, y tú duras tres días muriéndote. Estás fuerte. Fue bien, Catica. Mamá. Y sí, yo no quiero dejar porque me da mi... Mi aguita. Amiga. Amiga, a ver, va a tirarte una fotito. Vente. Se me ve el cuerpo. Tienes que verse porque lo que... Que no vea gorda. No, no te ve gorda. Porque acuérdate que lo que nos enseña... No se ve. No se vende. Y no se aprende. No se vende, tonta. Venga, amiga. Así. Y no me doy cuenta. Ok, ok, ok. Ok, así mismo, amiga. Eso. Rizueña. Qué linda te ves. Eres preciosa. Así como que me estoy diciendo... No, amiga, eso es de hombre. Eso es de hombre, amigo. Es de hombre, amigo. Es de hombre. Ahora una parada aquí. Con la cosa, con la... Con la... Con la... Con la manta, sí. Sí. Como la tecla. Ajá. Tienes que hacer así, a la mano. Tienes que poner así a la mano. Esta bien, un segundo. Está bien, esta. Que vean. No. Y vea... Esa... Eso no me iba en el guión. Lo pongo en las fotos en el Instagram. Vamos, ¿cuál la otra vez? Ay, no, tú parece un esperimiento. Un experimento de la era 150 ¿cuántos? Era 123 Soy un experimento de verdad ¿Tú sabes a quién me cuelo? A la Dayu ¡Aló tú! ¿Cómo es José? Digo, Josefa Ay, 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 ay Yo porque no se... Yo porque vos, Josefa, se te levantan Ay, ay Ay, yo estoy mal, o menos Ay, ay, yo estoy malo, malo, malo ah ah es ahora me esprimelo esprimela mira Mira, mira Ape, ape, ape un suave Ay, yo suena de las risas Me tienen enjado, esta mujer viene enfajándose, ahí tienen todos los temas Pero vamos a ver a Erika, que ella está maquillada, mira que bella la Erika Pero no, ponchele, callate la boca, porque te interrumpen la pelea Deja de estar metiendo conmigo, oíste Ponchale, mira, con una peluquita que me está quitando En esa frente Mejor que la tuya ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Tener más personalidad y cargo ¿Qué se siente? Que entré de último a las redes y me lo estoy llevando todo ¿Qué se siente? Que te estoy dando espacio, porque el día que me active no va a haber para nadie ¿Qué se siente? Que me queda mejor el maquillaje que a ti ¿Qué se siente? Que te queda bien, que tú seas eso ¿Qué se siente? Que a mí me queda mejor que a ti ¿Qué se siente? Que mi pelo es 100% humano Señora, esto va a plenar, nosotros lo matamos ¿Qué se siente? ¡Ah! La pelonuria Y no hay un pana, pues yo se me fresco Bueno, mi gente, el punto es, ¿cómo me veo? Ven, yo le maté Para hacer dos Sentí Sentí algo, sentí un sentimiento Sentí un sentimiento Algo Algo grande Algo grande Por que? Yo no sabe lo que esta pasando aqui Si no sabe nada no opine A si mismito Exacto porque si no sabemos nunca supo nadie Supo nada Si nadie supo 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 come sumo 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 mamamo Sumo 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 mamamo Gracias, esto fue todo Para cualquier tipo de actividad Pueden contratar, podemos llegar Cualquier tipo de Ay, Ay, Kardashian Kika, Kika Kardashian Mira Y ese ese Ay, ese es tu pelo, amiga 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 Eso no es tu pelo, te engañaron ¿Quién? Te engañó Te engañaron O tú te engañaste tú misma No, nunca ¿Dónde vas? Enfrenta tu realidad Ese no es tu pelo Tú dijiste en la secundaria Que era tu pelo Y no es tu pelo Yo soy Ana Montana Se dio un trompón No, mi amor Si se rompe esa puerta Cualquier cosa Me la apagan Tiene una pregunta ¿Por qué José Tiene un abaniquito? Ya me lo he visto Ay, ya no es un diablo, ¿verdad? Por suerte Cuidado Cuidado, amiga Te veo como en actitud conmigo Te veo como dando cue Me encanta Porque te parece A estos muñequitos Me encanta Porque se parece A los muñequitos Que eran pescados Que hablaban ¿No te acuerdas? Que eran en la mesera En una mesera Ven, marido Enseñame esta cara No, pero que caíto Ey, ¿tú sabes qué es lo que parece? Ey, es Josefa Josefa me parece Llega, la, ya, ya ¿Tú sabes quién se parece? Mírala Josefina Dame, Josefina Ay, ay Dándome el pivo Estas horas Muchacha Dándome el pivo Estas horas ¿Qué pasó? Tengo otra ahí No me recono Gente, por último Bueno, mi gente Por último El maquillaje de Josefa Miren que bella Damele un par de paneitos Aquí Ay Ay Que no conoces tu Luna Ay ¿Quién era que era mi papá? ¿Qué? Ay, ay Ay, ay Ay, ay El suave El suave Ay Mi gente Ahora ¿Cómo así? Ay Le di una mordida y le de otra El diario Mi gente Ahora Ya para finalizar Porque ya está de noche Ya va Ahora vamos nosotros Para un colmado A picar para el de cervecita Y a ver qué hayamos Colajón Tipo banquera Vámonos Para el colmado Espérate Una transición dura No, pero espérense Antes de irnos de aquí Pasa por aquí Ven mi amor Noel Tan bella Mi gente Vayan todos a seguir a Noel En su cuenta de Instagram Ella hace maquillaje Para bodas Para divorcio Me he tocado Para divorcio ¿Viste? Hasta para el mujer Hasta el pecho ¿Es verdad? Para todo tipo de actividad Para despedida de soltero Para banquera Como nosotros Exacto Nosotras Funerales Todo tipo de actividades Ahí va Noel Y te maquillas Noel y bravo Síganle en Instagram Así que Ahora vamos a una transición La transición Que es mejor Noel ¿Cómo se llama esto? Ay sí Pónganme Me encanta Jerem Pónganme un Un efecto editor Como de magia Y de cosas Yo vi que Andy Lo pudo hacer Pueden hacerlo todos Vámonos Para el colmado Estamos saliendo De maquillano Y hay pila de gente Nos dio la noche Aquí Ay no están mirando Tienen que pasar Por delante de ellos Vengan Vamos ahora A caminar Vamos ahora Para el colmado A beber cervecita Vámonos Vanquera Vámonos Vengan Rubén Ey Ay 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 No Mira Me desmonetizan Y no estoy monetizado Hola ¿Cómo estás? Bienvenido a mi canal Ey No Soy un hombre Soy Jeremy Hay como un grajo aquí ¿Eh? ¿Eres tú? Sí Sí eres Hay un grajo de hace un ratico ya ¿Cómo nos vemos? No De la vida Yo para La más linda La más linda Y la que parece una putica barata Si te gustan flacas Y la putica más barata Así que de la bolita Ay Pero mira José Ay 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 Mira esto Mira esto Mira Ese se le va a la barriga Pero mira esto Mira 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 Mi gente Vamos a caminar Antes de todo el mundo Lo que yo le he dicho En la casa El que se comporte Yo tengo un piquito De hecho Vámonos Vengan Vengan Vámonos Mira Ahora vamos Para El Colmado A comprar un par de cervecitas Cuidado Como viene un motor Cuidado Ay No Y por qué que no me hacen esta dinámica A mi Mira No le hagas Estoy haciendo mi trabajo Dale Ven Aquí en esta esquina Vengan 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 En esta esquina Señor Voy a buscar los clientes Porque tú sabes que tengo que pagar mi viaje Claro Son dos mil pesos Porque extendí la oferta de San Valentín Vamos a buscar los clientes en la esquina Mira Miren 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 Dámelo Modelo Vamos José Enseñanos tu trabajo Como es Como el trabajito Vamos Vamos A esto Mi gente Hay que sentarse Estaba a dos mil pesos La hora Como es Dos mil pesos A la hora Ven Para que me dejo hasta comer el botellón Que tú tienes Ya vamos a comprar la cervecita Pero y entonces Eso no me deja ni picar al cliente Claro Eso no es así Tú vas Y tú le dices Hola y tú ¿Cómo estás? Sí Pero ustedes tienen que hacerle Una calle con escurridas No aquí Corre Y ahora ¿Cómo estamos? Y ahora ¿Cómo estamos? No 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 Aquí hay música Ah pero que la quiten un ratito Que le vamos a dar promo Mira Quien es el dueño Va a mochar la música Para comprar una cervecita ¿Qué tal? Hola 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 pa ¿Cuál te gusta? ¿Aquí hay cinco? No me vas a comer ¿Eh? ¿Dónde va este? No ¿Qué? A dos mil pesos Por ti a ti Por el primer cliente Es el estilo nuevo que hay Nuevo Ven acá Renata Renata ¿Qué? No No Mi amor Aquí show no Show o aquí no Están chopas Chopas Tú no dejas la choperilla Mira Están picando ¿Eh? ¿A cuál tú quieres de todas? No 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 Ven Ven Ponte aquí José Ven que él va a elegir con cuál se va Esta noche del día de hoy ¡Ah! ¡Qué brujas! ¿Con cuál te va mi amor? No me jodas mucho Mira Va San Juan ¿Cuál te gusta? ¿Cuál? Mira Yo me tengo que ir Con la moja ¿Cuál te va a llevar? Yo estoy de monja Tú sabes Miren Denme dos cervezas Por favor Pequeña Mira ¿Hay sistema? Ya no te faltan las cervezas No te faltan las cervezas La banquera nunca tiene el sistema Déjame preguntar ¿Cuál te faltan los niños? Y la vacinilla está ahí La de los mías Mira cosa No El baño queda cerca No Ah Queda cerca el bañito Mira Cógela Cógela ahí Cógela ahí Mira dame un palé porfa De 20 ¿Cómo? Pero Tú trabajas No hay sistema ¿Por qué no hay? No hay sistema Que te estamos pegando Cuida así su buen brazo Ey dame un palé Por favor No hay sistema No hay sistema Y acójame Que tengo que sacar lo mío Y tiralo en el content Mira Mira Vamos con vaina Por favor Denme una cervecita Y un bolai Gracias mi amor ¿Por qué se están encondiendo? Vengan Enséñame Enséñame esa macana Ay Déjame esa macana ¿Y quién? Macaneame Vamos para allá Ey Yo voy a comprar un pica pollo Ey ¿Cuál? ¿Cuál qué? ¿Con cuál te vas? Ay 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 Dice que tú eres virao Ay 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 ¿Cuál te vas a ver? Ay Mira Esperece Es una suposición ¿Con cuál? Un ejemplo Si fueran mujer Somos mujer Ay 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 ¿Cuál es la presión de ese hombre? Mira Mira Lo pusieron a elegir con nosotros Y se llevó al otro Mira Mira Él quiere ser el protagonista Mira Apágame una cervecita ¿A cuál te elegirías? Ven acá Ven Ven acá Ven acá No lo que pasa Estamos pasando Pero en un proceso A él le gusta Que le ven por atrás Pero ve acá Compáye Mira Ve acá Comprame una cervecita Acaño Esto viejo diablo Ay Esto tigre diablo No suelta ni un kiki Entonces ¿A cuál te elegirías? ¿Eres tú la encargada? No ¿Eres tú la encargada? Mira 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 Primo 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 Sal ¿Eh? Estaba haciendo un trabajo fuerte Y sudado ¿Por qué tú saliste sudado del baño? Pero yo no sé Yo entré un momento a otro Y el tigre como que me jalo Y yo no puedo decir que no Mira Mira esa que entró para allá Claudio Bueno, para que veas si está Lejos Un servicio No quiere Un servicio Tiene micrófono Cariño ¿Cuál precio tienes? De los tres Cualquier Juan, mi amor Yo no oferta Llévateme a mí Yo te dejo a mil pesos ¿Cuál? 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 ¿Tiene a los tres? ¿Vamos? ¿Vámonos? ¿Cuámonos? ¿Los cuatro? Las cuatro Ah, pero tú vives lejos Mi amor Vámonos Tengo miedo Vámonos, mana No, no, tengo miedo Mana, vámonos Tú no sabes si es el hombre de tu vida O el mío O el del otro Bueno, entrate amiga Amiga, sí Sí Bueno, mi gente Ha llegado al final este video De verdad Que no aguantamos Vengan, digan su experiencia De verdad ¡Ey! ¡Ey! No te me la lleves No, no Mi gente Hasta aquí el video de hoy De verdad Si les gustó Denle like Comenten Suscríbanse Activen la campanita de notificaciones Esto fue una batalla Este es pelucán Mi gente Si ustedes quieren Si ustedes quieren que volvamos a hacer este video Tienen que darle por lo menos 70 mil likes 70 mil likes Y lo volvemos así Así que ¡Ey! 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 ¡Gracias!